En la guitarra como siempre mi hermano fundador de esta organización en compañía de su servidor Fuerte el aplauso pues para mi hermano Joel Solís ¡Eres! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Esperando que no me debes un amor humildad Pues el dolor de no tenerte me enseñó que eres tu subertad Cariño, mi ternura necesita de ti Tú eres su locura, ya no lo hagas sufrir Decirte de su vida y de amar dolor Te basta de decirte que ese hombre soy Amigos, les habla Joel Solís, guitarrista de Los Bukis Los invito a suscribirse a mi canal ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!